Escuela E67 Claudio Mate Pérez, en honor al educador y rector de la Universidad de Chile, creador en 1884 del silabario Mate. Ubicada en el centro alto de la ciudad de Antofagasta, es uno de los establecimientos dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social y en sus aulas acoge alrededor de 686 alumnos desde el párvulo a octavo básico y su director es el señor Carlos Sánchez Salgado. Su proyecto educativo parte en el año 1943 bajo el nombre de Escuela Superior Coeducacional Nº 10 y desde sus inicios ha inculcado firmes valores en sus estudiantes, los que principalmente provienen de las poblaciones Oriente, Mata, El Ancla, José Papich, Chile, entre otras. Niños y jóvenes que han encontrado en esta escuela un lugar que les brinda apoyo y desarrollo integral de sus capacidades. Su competente equipo docente se ha comprometido con la formación cognitiva y valórica de cada uno de sus alumnos, otorgándoles las herramientas necesarias para avanzar en sus conocimientos. Hoy la escuela cuenta con la implementación del programa Pocket PC, Plan de Apoyo Compartido, y Programa 1 para 3, lo que permiten a los estudiantes crecer en su formación educativa. ¡Gracias! ¡Gracias!